Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el futuro equipo de Fórmula 1 Aston Martin porque el proyecto de Aston Martin va a tardar 3 años en llegar a su objetivo y bueno, como confía Otmar Safnor confía en poder cumplir un plan que le va a llevar al top 3 de esta categoría y bueno, que les parece si vamos a mencionar aquello bueno, el próximo año será más que clave en el futuro del equipo de Lone & Stroll y compañía, bueno Racing Point verá como se va a ver como una de las marcas más importantes del automovilismo la británica Aston Martin va a entrar de lleno en el equipo con domicilio en Silverstone para darle un cambio radical bueno, desde el consorcio del empresario canadiense desembarcó en el equipo anteriormente llamado como Force India las noticias que han llegado han sido más que buenas como por ejemplo el aumento personal a una futura fábrica más grande que a su vez estará mejor acondicionada en la asociación con Aston Martin que va a entrar en vigor el próximo año, es decir, 2021 bueno, una vez completado el plan de transición de tres temporadas para Aston Martin F1 Racing el equipo con domicilio en Silverstone espera llegar al top 3 de la máxima categoría del automovilismo mundial y luchar por victorias, un objetivo muy ambicioso que estaría a la altura de un fabricante tan importante como lo es la inglesa Aston Martin y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao